¿Qué es necesario que sea reconciliado con Dios con el fin de que el reino sea establecido? ¿Sabes la respuesta? Israel. La simiente de Abraham se relaciona con el Mesías, pero también se relaciona con aquellos que tienen la fe de Abraham. La simiente de Abraham Israel está conectada con el establecimiento del reino de Dios. Romanos 9, iniciando en el verso 1. Verdad digo en el Mesías. Verdad. Otra palabra muy importante. Y entendamos que la verdad bíblica siempre se relaciona con la voluntad de Dios. Así que lo que Pablo estará compartiendo en esta sección envuelve la voluntad de Dios. Una vez más. Verdad digo en el Mesías. Yo no miento. Y de nuevo, apenas con estas pocas palabras iniciales podemos ver algo. Podemos ver que Pablo es muy serio en cuanto a lo que va a decir. Verdad digo en el Mesías. Yo no miento. Dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Pablo está diciéndoles. De todo lo que estoy compartiendo con ustedes, mi conciencia me da testimonio en conjunto con el Espíritu Santo. Ahora, resulta de suprema importancia que Pablo mencione al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Si nos preguntásemos, ¿cuál es el primer lugar en la Biblia en el que se hace referencia al Espíritu Santo? Y en esta sección a él se le menciona como el Espíritu de Dios. Por supuesto, estaríamos hablando del libro de Génesis, capítulo 1. He compartido muchas veces que cuando Dios creó los cielos y la tierra, y si te fijas en Génesis 1, en el primer verso, verás algo. Verás que Dios creó el mundo y dice que estaba tohu vevohu, es decir, vacío y sin forma. No podía cumplir su propósito, carecía del orden que Dios demanda. Y, por lo tanto, el mundo estaba en una posición sin esperanza. Pero pasó algo. Si sigues leyendo, encontrarás que que significa Y debido a la presencia del Espíritu Santo, lo siguiente que vemos ocurrir es que Dios empezó a hablar. Así que, por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios, un cambio inició. Un cambio que agradaba a Dios. Lo que ocurre es que por el Espíritu y la palabra de Dios, la creación cambia. Empieza a tener el orden adecuado. Un orden que refleja los propósitos de Dios, la voluntad de Dios. Y lo mismo es cierto para tu vida y la mía. Nuestras vidas estarán vacías, desordenadas, no reflejarán ni producirán las cosas que Dios espera que produzcan. Solo por medio de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, solo el Espíritu y la palabra juntas, liderándonos, guiándonos, influenciándonos, solo así seremos capaces de someternos a todo eso que le da honor y gloria a Dios, a todo eso que se relaciona con su voluntad. Pablo habla aquí de un tema que se relaciona con la voluntad de Dios, con su cumplimiento. ¿Y qué resulta fundamental para ello? La respuesta es Israel. Israel es fundamental para que la voluntad de Dios pueda establecerse. ¿Qué es necesario que sea reconciliado con Dios con el fin de que el reino sea establecido? ¿Sabes la respuesta? Israel. Hasta que Israel se reconcilie con Dios, el reino de Dios y todas sus bendiciones y la gloria y las promesas de Dios no serán experimentadas en un sentido total. Y Pablo considera que esto es importante, al igual que tú y yo deberíamos considerarlo también. ¿Por qué deseara yo mismo ser apartado del Mesías? ¿Por qué razón? Por mis hermanos, por mis familiares. Algunos traducen aquí, por mis parientes, de acuerdo con la carne. Él dice, de acuerdo con la carne, porque está hablando de la familia en lo natural. Aquellos que son, literalmente, biológicamente, sus familiares. Él no está hablando sobre aquellos que son cercanos como un hermano, debido a que comparten la misma fe. Él está hablando de acuerdo con la carne, es decir, en un sentido natural. No está hablando aquí de manera espiritual, sino simplemente diciendo, Estoy tremendamente preocupado. Me siento apenado, triste, lleno de dolor, sin parar, debido a mis parientes. ¿Y quiénes son ellos? Veámoslo en el verso 4. ¿Quiénes son israelitas? Así que está hablando de lo que hoy conocemos como el pueblo judío. Y él está extremadamente triste. Se siente miserable. Está en angustia, tanto física como espiritualmente, por Israel. ¿Por qué área específicamente? Por su condición espiritual. Ahora, quedará muy claro que él está hablando del pueblo judío, de aquellos que vienen de los patriarcas, y más específicamente, de los hijos e hijas de Jacob. Porque no puedes decir simplemente, los descendientes de Abraham, porque eso incluiría a Ismael. Y no puedes decir tampoco, los descendientes de Isaac, porque eso incluiría a Esaú. No es sino hasta que llegas a este personaje maravilloso, este hombre santo, y no creas las mentiras de algunos teólogos que desconocen el idioma hebreo, y que enseñan que el nombre de Jacob o Yaacov significa suplantador o engañador. Eso no es verdad. El término Yaacov, como se pronuncia en hebreo, viene de la palabra Laacov, que significa perseguir, perseguir, seguir tras alguien, y seguir tras alguien buscando alcanzar la recompensa. Y la recompensa se relaciona con la voluntad de Dios, con la herencia de Dios, con el llamado de Dios. Así que Jacob fue uno de los hombres más santos. Él no fue ningún engañador. Y dice aquí, fíjate bien, hablando sobre los israelitas, dice, de ellos es, y habla de algunas de las grandes cosas que Dios le dio al pueblo judío. De ellos es la adopción, es decir, el ser hijos, adoptados como hijos. Y la palabra hijo, en este contexto, significa heredero, tenemos una herencia. Y la gloria, y los pactos, los varios pactos que Dios ha hecho con Israel, en el Antiguo Testamento. Y el haber recibido la ley, y la obra, o el servicio, y las promesas. Debo decir que existe una relación estrecha, entre los pactos, y la promesa. Y noten que Pablo está elevando. Él está exaltando el hecho de que a Israel le fue dado primero la ley. Esto quizás deba producir que tengamos un cambio en nuestra manera de pensar, para entender lo que el Nuevo Testamento realmente nos quiere decir. Estas son las cosas que Pablo muestra como ventajas, las cosas que Dios le dio a Israel como beneficios. Y continúa para decir no solo el servicio y las promesas, sino que el verso 5 dice, que son los patriarcas, también, de los cuales, el Mesías. Algunas traducciones nos ayudan colocando, de los cuales vino el Mesías. Así que, el Mesías vino como descendiente del pueblo judío. Muy importante que veamos eso. Pero debemos tener cuidado porque sabemos algo más. Yeshua, Jesús de Nazaret, es eterno. Nunca hubo un tiempo en el que Él no existiera. Él no tiene principio ni fin. Mucho antes de Abraham, mucho antes de los patriarcas, mucho antes que hubiese una nación judía, Yeshua existía. Pero de una manera planificada, de acuerdo con la profecía, Dios, según su voluntad, pues Él es soberano. Cuando el Mesías se hizo carne, cuando tomó forma humana con la encarnación, cuando fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de Miriam, o María, Él entró a este mundo como judío. Y esto es lo que Pablo está explicando aquí. Así que, de quien el Mesías, de acuerdo con la carne, es decir, se vistió de carne, vino en forma humana, por la casa de Israel, y podemos ser más específicos, por la tribu de Judá. Sigue leyendo al final del verso 5. El cual existe por encima de todo. El Mesías está por encima de todo. Y podemos entender esto. Él es también el Dios bendito, es decir, el Dios eterno. El eterno Dios bendito, por siempre. Amén. Pero, no se trata de que la palabra de Dios haya caído. La mayoría de las Biblias dice haya fallado, o haya faltado. Pero literalmente es la palabra para caer de un lugar. Entonces dice, no piensen esto. No es que la palabra de Dios haya fallado, que sea insuficiente, que haya quedado nula y vacía. ¿Por qué? Recuerden que Pablo está triste por algo. ¿Cuál es la causa de su tristeza? Su tristeza se debe a la condición espiritual de Israel, y estoy hablando de Israel en un sentido amplio. Porque por mucho, la mayoría del pueblo judío no había creído en el Evangelio como creyó Pablo. Estaban los discípulos, por supuesto, todos judíos. Estaban los escritores de las Escrituras, todos judíos, incluso Lucas. Y lo que vemos aquí es que a pesar de que hay un pequeño remanente del pueblo judío que en efecto ha aceptado el Evangelio, la mayoría no lo ha hecho aún. Y debido a que esta es la condición espiritual de Israel, Pablo está angustiado porque él sabe algo. ¿Recuerdan la pregunta que hicimos? Es solo cuando Israel se reconcilie con Dios, ¿cómo se reconciliará Israel? Solo hay un plan de reconciliación, y es el Evangelio, por medio de la fe en la obra del Mesías. Y él sabe que la mayoría del pueblo judío, en su tiempo, en esa época, y lo mismo sigue siendo verdad hoy, tristemente, no se ha reconciliado con el Dios de Israel. Y por lo tanto, él se lamenta y siente esta angustia que no se detiene, llegando a estar dispuesto a renunciar a su salvación, si fuese posible, con el fin de que este cambio se produjese. Ahora, la simiente de Abraham es un término específico. La simiente, puede ser como dice Pablo en Gálatas 3, 16, la simiente de Abraham se relaciona con el Mesías, pero también se relaciona con aquellos que tienen la fe de Abraham, los que se han aferrado a las promesas de Abraham. Y dice, solo porque sean de Israel, es decir, porque sean judíos, no significa que sean parte de la simiente de Abraham. Porque dice, todos los hijos, todos los hijos no son simiente de Abraham, sino que en Isaac te será llamada simiente. ¿Por qué Isaac? Isaac era el hijo de la promesa. Isaac fue establecido por Dios sobrenaturalmente, es decir, él fue quien hizo la obra. Entonces, no son todos los hijos de Abraham. Y ya dijimos esto, Ishmael no fue el hijo de la promesa, y por lo tanto, es solo la fe en la promesa la que le permitiría a Ishmael y a cualquier otra persona ser parte de ella. Pero solo por ser descendiente físico de Abraham, eso es lo que significa no todos los hijos, no todos los descendientes físicos de Abraham son simiente de Abraham, pueblo de reino. ¿Por qué? Debido a la promesa. Dice en el verso 8, Quiero decir, esto es lo que él quiere que entendamos, que no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios. Así que no son estos, no son los hijos de la carne, los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa. Dios dio la promesa, y son los que creen en esa promesa quienes serán contados, reconocidos como hijos de Abraham, espiritualmente hablando. Hijos del reino, parte de la simiente de Abraham. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida.